Quiero preguntar alguna anécdota, algo divertido que nos puedas contar, ¿no? Algo que se pueda decir, por supuesto. ¿Cómo eran las concentraciones? ¿Cómo era el día a día con Marcelo Gallardo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por el seguimiento. Gracias. Bueno, muchas cosas podríamos contar. Fuimos cuatro años matrimonio. Ah, para mí, mira. En dos etapas estuvimos juntos, compañeros de concentración y habitación. La primera etapa, el 96, el 98, y después nuestra vuelta, el 2003, el 2005. Así que tenemos muchas anécdotas, pero lamentablemente no se pueden contar muchas acá en vivo. ¿Muchas rondas de mate había por ahí? ¿Te hacías tomar mate? Sí recuerdo que nos divertimos mucho cuando llega la gata a la vuelta del 2003 y la gata Fernández quería concentrar con nosotros. Entonces nosotros nos lo dejábamos, decíamos que se fuera. Al final llegó con un colchón a la habitación, la puso al medio y dormía con nosotros al medio. Bueno, nos lo mandábamos para todos lados, en todas las casas. Bueno, que si quería estar con ustedes, entonces, porque sabía que le iba a pasar bien a alguien, ¿no? Seguramente, aparte, sabía todo el talento que había. Sí, aparte tenía que ir a buscar el helado, tenía que buscar el agua, ahí lo teníamos a la gata. Y otra anécdota, bueno, feliz de la evolución que tuvo Marcelo, feliz de, orgulloso de haber sido su compañero y amigo hasta el día de hoy, contento todo lo que logró con esta querida institución que tanto amamos. Y bueno, feliz de darte las gracias, felicitarte en frente de toda tu gente, porque creo que lo que hiciste fue algo muy importante y me llena de orgullo que lo hayas logrado y felicidad también por la persona que fuiste siempre. Así que te felicito, amigo, y que bueno. A alguien que lo conoce mucho, que ha compartido mucho con él, un lindo abrazo. Gracias, Marcelo, por tus palabras.